Música Anteriormente, integrantes de la Comisión de Defensa del Senado de la República, realizaron una visita al aeropuerto de Santa Lucía, quedando impresionados de la infraestructura. En esta ocasión, senadores de la República que han apoyado la construcción del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, desde su planeación hasta la aprobación de los recursos financieros, visitaron las instalaciones para constatar los avances de la obra, que actualmente tiene un 81% de construcción. A continuación, te presentamos cómo fue su experiencia. Ya en el aeropuerto de Santa Lucía, estamos sobrevolgando. Ahí se ve el trazo de las pistas. Como ven, ahí está la torre de control. No hay ningún cerro, ¿eh? Ningún cerro. Ahí están las pistas, están los edificios de la terminal. Vamos volando. Ahí está la torre que dicen que está inclinada y tampoco lo está. Está derechita. Miren, ahí está ningún cerro en el horizonte. Mentiras de los panistas, ya saben. Ustedes como son. Señores pasajeros, sean ustedes bienvenidos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Deberán permanecer sentados hasta que el avión se haya detenido por completo. El anuncio del cinturón de seguridad haya pagado y la puerta principal se encuentra abierta. No olviden llevar consigo todas sus pertenencias. Esperamos que el vuelo haya sido de su agrado. Gracias. Me parecieron magníficas, deslumbrantes, desmentidoras, sin decirlo de alguna forma. Todas las cosas que habíamos visto en las redes, que quienes no están de acuerdo con este aeropuerto pudieron publicar o inventaron, es una completa mentira. El aeropuerto es de lo más moderno que he podido ver. Recientemente he podido estar en Ámsterdam, en Roma y también en Madrid. Y esto es muchísimo, muchísimo para las personas que van a venir de otros países. Además, el tiempo récord con el que se está haciendo de lo que normalmente una obra pública se podría hacer a la par del gasto expectivo del recurso destinado para el aeropuerto es increíble. O sea, una obra pública por lo general está despasada, requiere más dinero en determinado tiempo, te piden más dinero. Y esto no, este aeropuerto no. Pensar que los mexicanos y mexicanas nos ahorramos 500 mil millones de pesos. Y hoy tenemos un aeropuerto como este, que tiene capacidad todavía de crecer y que puede ser un aeropuerto principal o puede ser, en este caso, estará junto con los otros dos aeropuertos, el de Toluca y el de la Ciudad de México, con sus dos terminales, que se complementarán. Va a ser magnífico. Me parece que han trabajado, como siempre, una institución muy eficiente, que ha demostrado un manejo muy eficiente de los recursos, no solo económicos o materiales, sino también humanos. Y eso se ha reflejado en el gran avance en una obra tan importante que no hay antecedente de algo similar. Pudimos recorrer prácticamente todas las instalaciones y pudimos corroborar el trabajo muy organizado, tanto de los que forman parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero también de los civiles que participan, de las otras empresas que han sido contratadas también para lograr el objetivo, que es crear uno de los aeropuertos más importantes, no solo de México, sino también de todo nuestro continente. Me dejó muy sorprendida por la extensión tan grande de la obra. Es enorme, me sorprende y además me deja mucha satisfacción en términos de que vamos a tener un nuevo aeropuerto de tercer nivel. Es una garantía de que el presupuesto que se ha destinado para la construcción de este aeropuerto es definitivamente usado para la construcción del aeropuerto. Si en alguien confiamos en este país y hay una institución a la que le debemos toda nuestra confianza, es el Ejército México. Es impresionante el trabajo que realizan miles de personas y sobre todo con una dirección de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde hay una demostración de talento, de experiencia y sobre todo de transparencia. Superó todas mis expectativas. Teníamos la información que nos enteramos por los medios de comunicación, pero no hay como visitar y ver, ser testigos. Tenemos varias horas las senadoras y senadores recorriendo las instalaciones y es impresionante, de verdad, es muy impresionante. Parece que estamos frente a una magna obra mexicana construida con las manos de ingenieras, ingenieros, obreras, obreros civiles, por supuesto del Ejército Mexicano. Me siento muy orgullosa porque es una obra patriótica, una obra que ha generado más de 140 mil empleos y una obra que echa para abajo todas las mentiras que han estado sacando quienes se oponen a la Cuarta Transformación. Me parece que es una gran obra. Todos esperábamos una obra importante, pero la verdad es que hemos quedado sorprendidos por la obra, por la magnificencia de la obra. No nada más es una obra de ingeniería, sino también es una obra de arquitectura, es una obra de belleza, es una obra de alcance mundial. La obra es un gran aeropuerto. Creo que este aeropuerto va a permitir resolver el gran problema de ahogamiento, del muro que tiene la Ciudad de México y que este aeropuerto se podrá convertir en un gran aeropuerto distribuidor hacia América del Norte, hacia Europa, hacia Asia y hacia América del Sur. No hay palabras para expresar la maravillosa impresión que me llevo del recorrido que hemos hecho hoy por las instalaciones de este que será indudablemente uno de los aeropuertos más importantes no solamente de México, sino de América Latina. El extraordinario trabajo de nuestros ingenieros, de nuestras fuerzas, de las Fuerzas Armadas de este país. El saber que la Secretaría de la Defensa Nacional ha colocado a sus mejores ingenieros en esta infraestructura nos llena de orgullo. Es impresionante lo que han hecho, porque con el presupuesto que muchos, extraños y propios, habían dicho que era imposible hacer una obra de este tamaño, lo hicieron. Impresionante, porque además en el tiempo en el que se pactó entregar esta obra lo harán. Fíjate que el día de hoy fue una grata sorpresa, muy agradable, de encontrarnos una obra monumental, sobre todo que va a ser para beneficio de varios millones de mexicanos. También estoy segura de que va a promover el comercio, el turismo que tanta falta nos hace. También me voy muy satisfecha por ver que los ingenieros de nuestras fuerzas militares son muy capaces y que se ha dado la capacidad de empleo para miles y miles de mexicanos. Estoy impresionada. La verdad es que yo sabía que era un gran aeropuerto de tecnología de punta y de instalaciones de primera, pero me quedé, rebasó mis expectativas. Es muy impresionante el trabajo, sobre todo considerando además el tiempo en el que se ha construido y que los recursos que se han erogado hasta el momento, pues no son los que se pensaban, siquiera sino son mucho menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es enorme esto, aquí van a estar estos filtros de acceso y miren, allá está el calendario azteca, ya una vez que pases los filtros de seguridad, vas a ver ese calendario azteca. Y ya son las salas de última espera, salas de última espera, en donde va a haber restaurantes, tiendas y demás. Como ven, miren, este aeropuerto está siendo diseñado, construido por los ingenieros militares con más de 30 mil civiles, es decir, no son soldados los que están construyendo a los trabajadores que ves ahí, son empleos directos que se han generado. En este momento hay más de 30 mil, pero han transitado por aquí más de 128 mil trabajadoras y trabajadores para la construcción de este aeropuerto, que tiene instalaciones de primera, que tiene tecnología de punta. Este aeropuerto no se va a cerrar por medrina, aquí van a poder aterrizar por instrumentos, cualquier avión, incluso aviones muy grandes. Es impresionante, están haciendo allá afuera, se alcanza a ver un hotel que también están construyendo los ingenieros militares, que también estará terminado, si ven allá al fondo por la ventana se ve ese hotel, que estará ya construido en marzo. Este aeropuerto también va a estar listo para que las personas que empiecen ya a venir aquí en la operación del aeropuerto de Santa Lucía puedan hacer uso de ese hotel, que va a ser operado por una cadena hotelera de prestigio. Entonces, la verdad es que está muy impresionante, no es un aeropuerto pequeñito, está enorme y además va a tener un gran potencial de crecimiento, va a poder crecer muchísimo. En los siguientes años para poder solventar la demanda, entonces está súper bien. Ese muro es la división o lo que es el pasillo para llegar a relaciones a migración. Entonces, este pasillo, todo este pasillo y el pasillo de la parte de atrás, estamos hablando de llegadas internacionales, convergen a puntos de migración. No hay cierre donde el pasajero se extravive o algo de que no hay buena señalización. Indudablemente, todo el pasajero que llegue, no hay nada. Los carriles que dan ingreso a lo que es el aeropuerto y lo que es al servicio a instalaciones, como en este caso son las subestaciones, la planta de cogeneración, el área de aquí de las empresas que dan servicio a alimentación a las aeronaves. Esta parte que se ve, precisamente aquí están llevando a cabo un proceso de sustitución del suelo. Ya quitaron los cuatro, en este caso son los cuatro metros, y vuelven a colocar material sano. A modo de tener el mismo complemento para llegar al mismo nivel. Esta es parte de la plataforma ya de servicio. Aquí van a ver vehículos que dan servicio propiamente a las aeronaves. Esa parte de la construcción es la exclusa principal para ingresar de cualquier parte de aquí del aeropuerto hacia lo que son las plataformas. Pasa por un área de revisión y es el único acceso que se tiene a lo que es el área de este edificio. Es la única parte que nosotros aquí tenemos. El de mujeres es de Natalia, Fernanda, Susana y Kenia, Yuridia, Nilu, Carla y Alejandras del Mundo, están bien representadas. ¡Ay, qué bonito! Cielo para que te inspires, pues, si no puedes ser estresada y no puedes ir aquí. ¡Aquí está corinando viendo el cielo! Súper bonito. Acabas de manitas. Victorias, Glorias, Lupitas, Jessica, Marías y Laura, ¿lo avisaron? No entiendo por qué no hay un SACIL, o sea... Sigo súper molesta. Él está súper lindo. Este es el sistema de manejo de JIPAC. Esta es la parte por la que se inició, pues, la instalación, el montaje. Fue una de las primeras áreas que me estoy mencionando precedentes también. Y, bueno, de aquí nos llevamos a las otras partes que me llegan. Pero así como ven aquí, pues, está toda la finestra que empezamos a ver. Este sistema de manejo de JIPAC. ¿La presa policía es mexicana o no? No, no es francesa. ¿Eso es lo que hicieron ellos? O sea, todo el sistema de... Todo el sistema de equipamiento. El sistema de control aerosuptuario, o ACOS, por sus siglas en un bien, será el punto central que maximizará el uso de recursos en el aeropuerto internacional general Felipe Ángel. Ahí se concentrarán en un solo espacio las áreas de monitoreo y operación que, en caso de incidentes, lograrán una coordinación inmediata. El área de recepción es el primer filtro de contacto con los agentes externos. Por su criticidad, el acceso es restringido y controlado mediante los más altos estándares de seguridad. En el Centro de Operaciones de Emergencia, se concentrará la gestión y monitoreo de los eventos extraordinarios o calificados como emergencia. Se determinarán las acciones y respuestas a dichos eventos de forma inmediata y se encontrarán con los representantes o directivos de cada una de las especialidades involucradas. El Centro de Control Operativo será responsable de la planeación y coordinación por iras aéreas o ordenar... Aquí no puedo hacer en vivo porque no hay todavía señas suficientes, pero miren, esta es la terminal. Esta se va a llamar la Plaza Mexicana, que se pueden hacer eventos aquí. Y miren el terminal, aquí vas a poder llegar a documentar allá en la entrada de la terminal, ya cuando documenta este equipaje y eso, hay un calendario esteca, padrísimo. Y está inmensa la terminal. Eso que andan diciendo, de que hay tanto dinero nada más para 14 posiciones de aviones, es falso. Va a haber de inicio 99 posiciones entre aeronaves de carga, de pasajeros, helicópteros y demás. Pero nada más de aviones, son un montón. Son más o menos las que hay, o sea, 99 posiciones de aviones para llegadas, etcétera, o movimientos de avión. Son un poco menos, bueno, son más o menos las que hay en la Ciudad de México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Es falso lo que andan diciendo. Miren, de aquí se ve la torre de control y sigue la obra. Esta es toda la parte. Pues les cuento que ya regresamos al Senado. Bueno, a quienes no han tenido oportunidad de ver mis redes, les comento que hoy nos invitó la Sedena, a las y los senadores, a visitar el aeropuerto Felipe Ángeles, o el conocido como Santa Lucía. Ha sido una experiencia maravillosa, la verdad, porque fíjense que nos llevaron un avión de la Fuerza Aérea para poder sobrevolar el aeropuerto y aterrizar ahí en Santa Lucía. Y lo que nosotros descubrimos fue maravilloso porque es un aeropuerto de primer mundo, la verdad es que tiene lo más moderno en instalaciones y en tecnología, que va a permitir desahogar el aeropuerto de la Ciudad de México, que ya no tiene manera de crecer. Ya, hasta ahí llegó. Por decirte algo nada más, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene un total de 711 hectáreas. El de Santa Lucía tiene 3,740 hectáreas. Entonces es mucho más el espacio. En este momento, ahora que se inaugure en marzo, va a tener tres pistas, el de la Ciudad de México tiene dos. Y además va a tener espacio para poder crecer, seguir creciendo. Va a ser un aeropuerto, la clasificación de los aeropuertos internacionales tiene tres categorías, la 1 es la más bajita, la 3 es la más alta, y de la 3 hay la A y la B. Resulta que el aeropuerto de la Ciudad de México es categoría 1 y ya no tiene manera de crecer, ni de mejorar sus condiciones tecnológicas. El aeropuerto Felipe Ángeles es categoría 3B, que es la clasificación más alta que hay. Está a la altura de los mejores del mundo en cuanto a la tecnología. Y además, la maravilla es que se ha construido con menos dinero del que se había presupuestado. Es decir, se han hecho ahorros impresionantes. Se está eficientando el uso de los recursos públicos de una manera maravillosa. Quedé muy gratamente impresionada por los ingenieros militares que tienen esa disciplina para trabajar muy bien. He de decirte que no es nada más a través de las tropas de los militares, como se está construyendo, sino que ahí están los ingenieros militares, pero están contratados en este momento trabajando más de 31 mil civiles que están trabajando en diversas partes de la obra. Ha sido una gran experiencia de ver cómo van avanzando y se van desmontando mitos que si la torre de control está chueca, no está chueca. Hoy nos subimos y estuvimos perfectamente bien. Que si nada más hay 14 posiciones para aviones, no es cierto. Va a haber 99 de inicio. 99 posiciones para que lleguen aviones tanto de carga como de pasajeros. Va a tener una terminal de autobuses allí adentro. También una terminal del tren interurbano que pueden tomar acá en Buenavista y después llegar hasta allá al aeropuerto. Además de que vialidades muchas que van a poder llegar de manera eficiente. Hay que sentirnos orgullosos de los proyectos emblemáticos de esta administración. Y hay que dejar de escuchar las mentiras de los de siempre, de los que siempre mienten para denostar, pero que no tienen razón. Por cierto, ya fueron algunos panistas a verlo, ¿eh? Y mira, calladitos se ven más bonitos. Así es. Entonces, ojalá, ¡ay! Se me olvidaba también. Hasta este día han extraído más de 600 mamuts y además algunos otros animales, bueno, esqueletos de la época muy, muy antigua. Y también encontraron ahí de culturas prehispánicas. Entonces, se está haciendo un museo. El museo también ya casi está terminado. Ese no pudimos verlo, pero pronto estará terminado y será un gran paseo para todas las familias mexicanas porque se van a exhibir allí los restos paleontológicos de estos animales que habitaron hace muchísimos años en nuestro territorio. Entonces, hay, no, y otra cosa, ¿sabes qué? Me encantó, que es como temático. Están resaltando la cultura mexicana. Al interior del aeropuerto va a tener así como la idea de un pueblo mágico. Los baños, por ejemplo, son temáticos de charrería, azteca, en fin, de diferentes temáticas. Y hay diferentes áreas que tienen una temática diferente para resaltar la cultura mexicana, los orígenes. Entonces, la verdad es un proyectazo y yo espero que muchas, que muchos puedan ir a conocerlo pronto. Hemos hecho un gran recorrido, casi cinco horas, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles que en unos meses abrirá sus puertas para el ASE y los mexicanos discutemos de mejores condiciones para los pueblos. Tendremos varias opciones, tendremos la Terminal 1, la Terminal 2, Toluca y, por supuesto, este Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ha sido construido con las manos, con el esfuerzo, con el sudor de ingenieras e ingenieros civiles, de obreras y obreros de la construcción que se sienten muy orgullosas y orgullosos de estar aquí, de construir por su patria. Pero también hay que reconocer que ha habido una inversión privada, que han ganado licitaciones, empresas privadas, que luego andan alzando la mano en contra del gobierno. Me da mucho gusto saber que casi 600 empresas son mexicanas de las que están construyendo este aeropuerto. Y eso es para sentirnos muy orgullosas, orgullosos que incluso crearon su propia, dijéramos, fuente de creación del cemento. Esto es muy bueno. Y miran qué orgulloso se siente escuchar a los generales, a las tenientes, a los agentes, a los tenientes, a los generales, explicarnos paso por paso de esta magna obra. Yo me siento muy orgullosa de ser mexicana, de haber avalado y apoyado la construcción de esta obra, de que se cerrara, por supuesto, de Texcoco. ¿Por qué? Porque mantener que una obra no se vaya asumiendo como se estaba asumiendo Texcoco cuesta casi 500 millones de pesos. Lo pagamos ustedes, yo, con nuestros impuestos. Así es que esta es una obra que no va a cumplir esa situación. Está perfectamente cimentada con obra mucho más especializada. Y tendremos en unos años a millones de personas del mundo llegando a este aeropuerto porque va a ir creciendo poco a poco. Y de verdad, estamos muy contentas y muy contentos de la decisión que tomó el presidente. Muchas gracias. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet. Te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.